¡Calimán! ¡El hombre increíble! Yo tenía como ganas de hacer un videojuego de superhéroes y dije pues qué mejor que un superhéroe mexicano entonces pensé en Calimán luego, luego. La idea es hacer no nada más un videojuego sino comenzar con uno e irnos con cuatro o cinco los que el público requiera, ¿no? La idea es traer de vuelta a Calimán y transportarlo a los medios electrónicos y va a ser, digamos, una transición del Calimán que todos nos quedamos con esa idea pues el cuate de turbante, la manta, la mallita, la capa y todo lo vamos a ir trayendo a los años dos miles. Caballero con los hombres Galante con las mujeres Se trata de hacer cuatro juegos en esta fase el primero va a ser precisamente dedicado a a trabajar toda esa parte mental es un juego que se le llama el tipo de juego se llama Match Free que es juntar tercias o cuartetas de ciertos elementos es como un puzzle es un rompecabezas pero variado no de juntar piezas y formar una sola imagen sino de ir como acumulando puntos a través de la lógica y utilizando más la cabeza que otra cosa, ¿no? Después vamos a pasar a la parte de un 2D un platformer que ese va a ir orientado hacia las historietas más representativas de Calimán después vamos a hacer una edición especial de una especie de fighter así como Street Fighter más o menos también con los personajes más representativos los archienemigos de Calimán y ya como última entrega ya es un proyecto más ambicioso va para consolas este proyecto tiene como fin hacer una nueva historia y un nuevo rol de Calimán o sea, ya ese es el Calimán evolucionado el Calimán de estos días pero con una aventura y con villanos y compañeros nuevos tierno con los nudos implacable con los malvados estamos esperando que ya el juego quede terminado en diciembre ya con los fixes que se le van a hacer con base en los comentarios de la gente ese saldría para dispositivos móviles sería gratuito y con compras en tienda en esencia Calimán va a seguir siendo la misma persona alguien que no utiliza la violencia alguien que promueve este las buenas ideas las buenas la buena moral y sobre todo que invita a la gente a utilizar un poco más la cabeza que los puños no tiene nada de contenido de adulto un niño lo puede jugar tranquilamente Calimán el hombre increíble ¡Gracias!